Muy buenos días, buenos días, buenos días a toda la audiencia que nos está escuchando, que nos está viendo a través de 104.9 FM, La Verdad de Venezuela. 104.9 FM, La Verdad de Venezuela. Estamos en el programa ni tan calvo ni con dos pelucas. Como todos los lunes, de lunes a viernes de 8 y media a 10 de la mañana, estaremos haciendo el análisis y el panorama informativo, la jerarquía informativa. Porque en este país lo que no para son las noticias. Así que bueno, el señor Robert Galván está el día de hoy nuevamente. Por esta semana, ¿no? Por esta semana. Se te acabó la cuerdita. Se te acabó la cuerdita. Está el señor Roy Garlópez. Buenos días, buenos días a todos. Y bueno, continuamos hoy también con los corresponsales internacionales, ¿no? Sí, la dinámica de Venezuela News ahora con estos colaboradores informativos, bueno, está dando de qué hablar. Ya tenemos el caso Brasil, la Argentina, Colombia, España, aunque Pascual creo que hoy andaba por allá por Lisboa. Ya tenemos algún acercamiento con el Líbano. Así que en próximos días vamos a estar hablando sobre la situación en el Medio Oriente. También China, ojo. Expansión internacional. Estamos con la expansión internacional. China también. Por ahí ya también estamos llegando a algún acuerdo para que podamos tener la mejor información a propósito de lo que está pasando en el mundo. Se sigue moviendo en este lado del sur de América Latina, se está moviendo bastante la información. De hecho, el presidente ayer hizo una denuncia, hubo un encuentro, ¿no, Roy? Sí, un encuentro de empresarios, ¿no? Un empresario colombó-venezonario. Un empresario de Colombia-Venezuela. Muy bueno, muy bueno este evento. Sí. Pero lo que me llamó la atención fue el, digamos, el llamado que hizo el presidente a que se detuviera cualquier intento de golpe de Estado en Colombia. Yo creo que es la primera vez que otro presidente, aparte del presidente Petro, que otro presidente llegue y diga, mire, están pasando esta situación y tenemos información al respecto. Pero además... Hay un audio al presidente. Sí. Pero además le dio como el espaldarazo, pues, le dijo que contara con Venezuela ante cualquier situación... Correcto. Para defender la democracia y la paz en Colombia. Que la democracia y la paz en Venezuela depende también del hermano país y se puso al adorón del gobierno de Petro. Así mismo, así mismo. Miren, también tenemos una nueva corresponsal. Mi esposa vino aquí a ver para ver cómo trabajo yo. Sí, trabaja, sí, trabaja. Supervisión, supervisión, supervisión. Desde las ocho y media. Desde las ocho y media. ¿Para dónde es que vas tú? ¿Para dónde es que vas tú? Agárrate. Mira, si tenemos el audio por ahí... Ya te lo pasé al teléfono del presidente. Nicolás Maduro. Ah, ah, ya, voy para allá, voy para allá. Pero bueno, también eso. Y estábamos hablando que Petro tuiteó en la mañana, ¿no? Que el paro fue derrotado, ¿no? Bueno. Se logró... Sí. Se logró solucionar este problema, ¿no? Que tenía allá en Colombia. Sin embargo, se me presenta como una duda, ¿no? Porque sabemos que el imperialismo no duerme. Que nos enseñaron a los maoistas. Sí, esto es una de las aristas del golpe. Capaz es una batalla ganada y la guerra continúa. Porque yo no creo que los ricos se van a quedar quietos. Eso no paran, no van a parar. No van a parar. Y se lo decimos desde Venezuela, que ya tenemos 24 años. Mira, en el ámbito informativo, yo voy a hacer como un recuento y algunas noticias que nuestro portal web www.venezuela-news.com tiene para ofrecer. Tarek William Satt, carta entregada por Edmundo González, está totalmente fuera de lugar. Bueno. Y la otra noticia, y es que Tarek William Satt reveló que Edmundo González quería presentarse ante la fiscalía, pero la extrema derecha se lo prohibió. ¿Alguien se lo prohibió? Bueno, ¿quién se lo habrá prohibido? Tú lo dijiste ayer, es un rehén, es un tipo que está secuestrado. Es un rehén. Mira, los caras de tablas del día. Lo tengo aquí. Dice así, las elecciones no deben ser nombradas. Estados Unidos pide a Putin que no hable de sus elecciones presidenciales, las elecciones de Estados Unidos. Ah, eso se desprende luego de que el señor Vladimir Putin... Yo creo que él lo hace al contrario. Yo también creo. Él lo hace al contrario. Porque la vez pasada también había... Lo hizo. Había que yo apoyo a Biden. Este terminó ganando a Biden. Yo creo que tenía que votar por Kamala, porque su sonrisa le hacía... Contagiosa. ...pensar que todo estaba bien. Pero mira, John Kirby, asesor de comunicaciones de la Seguridad Nacional de la Casa Blanca... No, es asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, no es asesor de comunicaciones. Reaccionó a las palabras de apoyo de Vladimir Putin a Kamala Harris. Las únicas personas que deberían determinar quién es el próximo presidente de Estados Unidos es el pueblo estadounidense. Ajá. Y agradeceríamos enormemente que el señor Putin deje de hablar sobre nuestras elecciones y deje de interferir en ellas. ¿Qué tal? Está bueno lo que juega. El pavo es bueno para el pavo. Sería bueno que Estados Unidos deje de hablar de las elecciones en Venezuela, por ejemplo. Así es. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Por favor. Sobre cualquier otro gobierno, sobre las elecciones de cualquier otro gobierno. Creo que lo que quieren que se le aplique a ellos, pues ellos deberían aplicarlo con los demás, ¿verdad? Eso, la que es buena para el pavo. Es buena para el pavo. Es buena para el pavo. Bueno, tenemos más información a propósito de nuestro panorama informativo. Bueno, la noticia que ya le habíamos dicho, Venezuela News contará con más de 10 corresponsales por el mundo. Yo no sé el italiano porque me llama cuando yo estoy en la radio. Y él insiste, y él insiste. No te voy a contestar, italiano. Por favor. Ponlo ahí en vivo, ponlo en vivo. Y ni se te ocurra ponerlo en el tabú. No. Mira, el presidente también ayer le respondió al señor Milley porque le había ardido el tema de la Navidad. Claro, porque como allá en Argentina no empezó la Navidad, empezó fue la palomentazón hacia los trabajadores y hacia los pensionados. Le están golpeando, los están reprimiendo. Mientras, uno de los señores, creo que es el vocero presidencial de la Casa Rosada, el señor decidió construir, tener una nómina dentro de la Casa Rosada, de más de 100 personas. Ellos llegaron al poder supuestamente diciendo que iban a chicar al Estado, pero lo están agrandando con sus familiares, ¿no? Entonces los meten en cada uno de las jugadas, en cada uno de los juegos, les pagan un salario que no les pagan absolutamente nada a nadie. Y bueno, ellos llegaron con esa conseja de que el kirchnerismo y que tenían gente trabajando sin... Cogrando sin trabajar. Y este mete a la mamá, el hermano, a la hermana... Mete a la casta. Mete a la casta. A la casta, hermano, el doble mensaje, el doble rasero que tiene Milley. Y además le ardió, ¿no? Y no solamente Milley, también le ardió al gobierno italiano, la... Viste la cosa, ¿no? El gobierno de Italia se opone a que se celebren las Navidades en Venezuela. Sí, vale. Ponchale otra la persona, hermano. ¿Estás ponchando nada más a mí? Tajani, que es el canciller, ¿no? Ok. El canciller de Italia. Se opone a que la Navidad se adelante, porque eso es una cosa anticristiana, anticatólica, una cosa... Una declaración burdeloca. Más anticristiano es bombardear a gente en Palestina y no dicen nada. Sí, claro, por ejemplo. Más anticatólico es bombardear a gente en Palestina. Claro, bombardear iglesias y destruir iglesias, mezquitas, todo, cualquier lo que se atravese. Pero les arde, les arde la Navidad venezolana, chavo. No puede ser octubre, ¿no? Pero es que... Nosotros queríamos poner gaita de una vez. Ellos salen con un tema de la literatura, digamos, latinoamericana. Y entonces dicen, citan una novela de Gabriel García Márquez, se llama El Otoño del Patriarca. De genial. Que, bueno, que hubo un momento determinado en que Gabriel García Márquez escribió muchos, porque en esa época había muchos dictadores en América Latina. Y la única manera era a través de la literatura, digamos... De protestar. Sí, de protestar era a través de la literatura. De la metáfora. Sí, de la exageración. Entonces a ellos colocan, quieren colocar al presidente Nicolás Maduro. Lo hicieron también con Chávez, ¿verdad? Quieren colocarlo como un dictador que decreta cosas, ¿no, hermano? Es simplemente el ambiente. Es que ya uno aquí en agosto ya siente la gaita. Sí, así mismo. Ustedes no lo van a entender, nosotros no se lo vamos a explicar. Ya en agosto, septiembre, ya uno quiere irse de farra toda la semana, hermano. Así mismo. Uno lo hace, uno lo hace. Y esos problemas en la casa. Mira, hasta aquí está mi esposa el día del programa de radio. Vale, no es primera vez que el presidente hace un anuncio así. O sea, ¿por qué este año sí les duele tanto? ¿Por qué? Les va a doler cualquier cosa que diga Nicolás Maduro. Yo creo que es eso. Y además a Nicolás le gusta pichocar el carro, chau. También es que se le sale el valle cochero impresionante. No, pero le se va a dar rabia. Se ponen fúricos. Fúricos. Sí, sí, es verdad. Bueno, seguimos nosotros acá con más noticias. La Claudia Sheinbaum también ha bombardeado desde... Ese es el legado que le deja López Obrador porque hubo una reforma constitucional o hay una reforma constitucional para que la gente pueda elegir a los jueces y a los fiscales de manera democrática. Que se logró. Que se logró. Y bueno, empezaron a ser bombardeados por los Estados Unidos. Dice, diputados y senadores son los que tienen que decidir la reforma constitucional en México. ¿Esto qué significa? ¿Que lo echó para atrás un poquito? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, aquí... Un nivel superior. Sí. La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, aceleró este jueves que los diputados y senadores son los únicos que tienen que decidir la reforma constitucional en ese país. Actualmente la Suprema Corte de México realiza proceso consultivo con el fin de determinar si tiene facultades para dictar medidas cautelares que suspendan el proceso legislativo de la reforma, reseña Telesur. Sin embargo, Sheinbaum insiste que el único que tiene atribución para cambiar la constitución es el constituyente, haciendo referencia a las dos terceras partes de la Cámara de Diputados y de Senadores. Hay que permitir que pase la voluntad popular, manifestó la mandataria mexicana, quien asumirá la presidencia el primero de octubre. Suspensión de la discusión de la reforma de la constitución. La semana pasada, una magistrada federal en Cuernavaca otorgó una suspensión de la discusión y aprobación de la reforma. Por tal motivo, la mandataria aseveró que no existe posibilidad de dejar sin efecto esta reforma. ¿Cómo unas cuantas personas van a poder echar para atrás la voluntad del pueblo de México? La votación del año de junio no es legal, ratificó la presidenta Claudia Sheinbaum, haciendo referencia a la reforma constitucional en México. También hemos logrado, en la otra semana también vamos a hacer plausible esto, una analista, digamos, política, periodística desde la Ciudad de México. Así que también tendremos contacto desde allá. Muy fino, muy pertinente. Así mismo. Pero bueno, se sigue moviendo el tema, se sigue moviendo las circunstancias. Y ayer perdimos 4-0 ante Bolivia en el Estado Municipal. Ya me dolió. ¿Pero por qué te duele? Porque yo se vino tinto. No, claro, no se vino tinto, pero 4.200 metros de altura, hermano. Es muy difícil, es muy difícil. Es mucha ventaja. Ayer Roy decía que había que hacerle la venganza a los bolivianos. Después te los traías para Maracaibo, ¿verdad? Para ver si yo... No, se pones Maracaibo, claro. Partido a las 12 y media. Se lo merecen por mal. A esos bolivianos para que vean si pueden aguantar la pela con 39, 40 grados de... Ahí en el pacheto. ¿Cómo es que dices tú? ¿Para que veas rostro? Para que veas rostro. Sí, sí, sí. Bueno, ahí en el trópico, en Bolivia, hace un pelo de calor. Hace calor. Hace calor. Deben estar medianamente acostumbrados, pero no. La humedad de Maracaibo no se la quita nada a nadie, ¿oyó? Eso es tortura. Eso es de lesa humanidad. Pero bueno, ahí perdimos en ese sentir. 4 a 0, chamo, gobleada fea, ¿no? Sí, bueno. Sin visión. Era de esperar. Era de esperarse, sí. Otro informe que usted va a poder encontrar a través de www.venezuela-news.com es que aumenta las 931 sanciones. Vea el informe actualizado del Observatorio Antibloqueo sobre las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. Y la noticia con la cual empezamos. Presidente Maduro, Petro, sabe que cuenta con Venezuela. Ahí está. Creo que esta es la noticia que abre, digamos, el panorama informativo el día de hoy y en donde vamos a estar haciendo el análisis a propósito de lo que está pasando en la hermana República de Colombia. Ya podemos tener, hacer el enlace, me avisan cuando podamos. Vamos con William Parra primero. William Parra. Dale. Bueno, vamos a ver. Está de activo. EPA Gasparin informa. Sí, 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 ya sé, ya sé. Bueno, vamos a... Vamos y venimos. Mira, ayer también habló el fiscal, ¿no? El fiscal general. Uh. A lo fiscal general, María Corina le respondió. Pero tarde, tarde piaste. Le respondió al minuto, terminó el día. Sí, sí, eso fue ahí. Yo asumo la responsabilidad. ¿Cómo se le está cayendo el castillo de Barajas? Esa hazaña épica de montar actas falsificadas en una página web. De comprar fotos copiadoras. Así mismo. Pero bueno, eso hace parte también de la provocación política. Y aparte, la otra cosa que dijo María Corina fue muy grave, era que necesitábamos nuevamente la presión total con incentivos, que es lo que no entiendo. Puede ser la lógica del incentivo que plantea Eric Prince de 15 millones a 100 millones la cabeza del presidente y de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello y de Padrino López. Lo que generaría el caldo de cultivo necesario para que un montón de mercenarios de todo el mundo vengan a tratar de asesinar al presidente Nicolás Maduro, que son los retos que tenemos. Ya tenemos el contacto en directo, vamos a estar dirigiéndonos hacia Colombia. Esta órbita informativa dirige su señal hacia allá porque nos encontramos con nuestro corresponsal William Parra. William Parra que también se va y va a invitar esta mañana del día de hoy a Fabio Arias, que es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Central Unitaria de Trabajadores de Colombia. Cuando ustedes me indiquen pasamos ya a la información o a la llamada. Por favor, señores, buenos días. ¿Tenemos ya la llamada? Ahora sí. ¿Qué? Ah, dale. Vamos a poner una musiquita rapidita y ya venimos. Bueno, seguimos nosotros acá en Itancalbony con dos pelucas por 104.9 FM por todas las multiplataformas y saber que se pueden conectar con nosotros a través de www.venezuela-news.com. Ahorita sí, vamos a dirigirnos hacia el hermano país Colombia, hacia la ciudad de Bogotá. Ya nos encontramos con nuestro colaborador informativo, el compañero y periodista William Parra. William, ¿me escuchas? Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Claro que sí, te escucho. Eva, William. ¿Cómo está todo? Paz. Cuéntame, ¿cómo va el avance de la noticia en Colombia con el tema del paro camionero? ¿Qué ha pasado? ¿Qué se ha logrado desprender de todo este efecto noticioso? Bueno, compañero, pues les cuento que tras dialogar toda la noche, finalmente el gobierno y los transportadores llegaron a un acuerdo para levantar el paro camionero. El acuerdo, pues es incrementar el galón de la CPM en 400 pesos, tan pronto salga una resolución del Ministerio de Minas y Energía, y estos 400 pesos el 1 de diciembre del presente año. Entonces, con este acuerdo se ha logrado levantar ya este paro camionero. El primero, pues, en reaccionar fue el presidente Gustavo Petro, quien a través de su cuenta en X, dijo, hemos resuelto más rápido lo que pensaban y de la mejor manera el paro camionero. También dijo el presidente Petro, felicitaciones a los pequeños camioneros que supieron poner como prioridad su agenda de reivindicación y no agendas extrañas. También dijo el presidente Petro, felicitaciones a la ciudadanía que tuvo la paciencia y no pasó a confrontaciones en el seno del pueblo mismo. Felicitaciones a la fuerza pública que actuó con prudencia democrática. Entonces, pues, ese es el acuerdo que se va a hacer un incremento de 800 pesos, 800 pesos en el precio del ACPM. Y una vez se haga el primer ajuste de 400 pesos, se iniciarán unas mesas técnicas para ir definiendo entre las dos partes, transportadores y gobiernos, y gobierno, perdón, el aumento de 5.200 pesos, porque en total el diésel será incrementado en 6.000 pesos. Pero Pedro, pues, aquí tenemos un invitado muy especial. Él es el presidente de la mayor central sindical de Colombia de trabajadores, él es de la central voluntaria de trabajadores, el compañero Fabio Arias, pues, quien ha estado muy pendiente de lo que significa este paro camionero. Y, pues, con él vamos a dialogar. En primer lugar, pues, para preguntarle, compañero Fabio, ¿cómo recibe usted este acuerdo entre los camioneros y el gobierno? Y, de paso, también preguntarle quiénes eran realmente los que estaban detrás de este paro. Muy buenos días para usted y toda la audiencia allá en Venezuela, de nuestros compatriotas. Muy amables por la invitación. Bueno, nosotros la recibimos muy positivamente, muy favorablemente. Creo que igual que lo que dice el presidente Gustavo Petro, para nosotros también es una sorpresa que se haya resuelto tan rápidamente. Y eso tan rápidamente muestra de que había una sensación en el país como que lo que estaban haciendo los grandes transportadores no era un ejercicio para resolver un problema en el precio de los combustibles. Puesto que ya todo el mundo sabíamos de antemano que el precio de los combustibles en esta oportunidad de la CFM tenía que subir. Era inconcebible que desde hace 56 meses el precio de los combustibles de la CFM estuviera congelado. Eso no lo podía aceptar absolutamente nadie. Este fue un favorcito que le hizo el gobierno anterior de Iván Duque a estos grandes transportadores. Y evidentemente, mientras todos los colombianos pagábamos por todos los artículos de primera o de segunda necesidad, precios superiores por el tema de la inflación, a lo único que no le subían los precios eran a ellos, y se venía acumulando un déficit fiscal de 56 billones de pesos colombianos, que evidentemente le quitaban recursos y oportunidades al gobierno para atender las múltiples necesidades y apremiantes reivindicaciones de las clases menos favorecidas. Yo creo que ahí estaba el tema de la discusión y por tal motivo todos esperábamos de que lo que estaban haciendo estos grandes transportadores no era un problema para resolver el problema de los precios de los combustibles, sino fundamentalmente para generar una ingobernabilidad en el país que les permitiera a ellos, ¿por qué no precipitar un golpe de Estado? Y en esto siempre hemos recordado lo que pasó en Chile en 1973, cuando después de un paro camionero comentado por las grandes corporaciones nacionales y extranjeras en Chile, terminaron dándole un golpe de Estado a Salvador Allende, lo asesinaron, instauraron la dictadura de Augusto Pinochet, e impusieron a sangre y fuego el modelo neoliberal en Chile, que después, ahí sí como se dice, se explayó por toda la región. Entonces nosotros, quienes estaban detrás inicialmente de este proceso, eran los grandes transportadores, ahí sí como se dice, como se dice aquí en Colombia, los grandes cacaos del transporte, que eran los beneficiarios de este favorcito que les había hecho Iván Duque, que se convirtió en un privilegio para todos los negocios de ellos, por la presencia en la mesa, yo creo que allí cometió un error el gobierno, porque solamente discutió con ellos, con estos grandes transportadores de precios de los combustibles, y no con los pequeños y medianos transportadores que tenían otras necesidades y otras injusticias. Gracias a la presencia de ellos y a muchos ya conductores de estas tractomulas, se llegó exactamente a la mesa de negociación a mostrar que el problema no era solamente el peso de los combustibles, y es que en Colombia hay una sobreoferta camionera, hay demasiados camiones y tractomulas para el nivel de carga que tenemos, bueno, producto de unos fenómenos económicos e inclusive de lavado de hace 20 años, pero esos transportadores, esos pequeños transportadores tenían otra necesidad, y es que estos generadores de carga y los grandes transportadores no pagan los fletes oficiales, aquí hay una tabla de fletes oficial decretado por los gobiernos anteriores, y también por este, y nunca les pagan a ellos eso, con la sobreoferta camionera que hay, así como dice el cuento, si quieren transportar estas mercancías, estas toneladas por un millón de pesos, bien, y si no, pues se lo damos a otro, y siempre hay un necesitado que evidentemente la transporta de esa manera. Ellos impusieron una agenda distinta en la mesa de negociación, y era que el gobierno debía ocuparse de que se hiciera control y vigilancia sobre estos generadores de carga y sobre estos grandes transportadores que no permitían el pago de los fletes oficiales, y bueno, y se vino el tema de los trabajadores, no le reconocen la seguridad social a ellos estos grandes cacaos del transporte, de tal manera que gracias a esta presencia de los pequeños y medianos transportadores y adicionalmente de los trabajadores, de los conductores, la mesa de negociación con el gobierno sufrió un cambio trascendental, y por tal motivo empezaron a hablarse de otros problemas, y no solamente de la, así como se dice, intransigencia de los grandes transportadores, antes de aceptar de que el precio de los combustibles, en particular de las EPM, tenía que modificarse. Y el acuerdo, ya como lo mencionó William, empieza por reconocer de que se empieza a, se empieza exactamente a subir el precio del combustible para que ese débil fiscal que se tiene, el gobierno exactamente lo pueda superar, y la plata que se libere con el precio mayor de los combustibles sea posible invertirlo desde el punto de vista del gobierno colombiano en necesidades y demandas sociales muy significativas. Compañeros, Caracas. Sí, bueno, desde acá, desde Caracas, Fabio, muy buenos días desde acá, desde nuestra, bueno, emisora Venezuela News Radio 104.9 FM. Tú también en una de las noticias que, bueno, lo que logramos ver y analizar antes, decías, es totalmente innecesario. Y en países como Venezuela, inclusive, se ha dado, digamos, una discusión muy sensata con el tema del aumento del combustible, ¿no? Siempre hay como un mito de que si tú aumentas la gasolina en un país, por ejemplo, en el caso en particular, transpolándonos a Venezuela, sería supuestamente un efecto generador de una implosión social. Aquí en Venezuela también se dio esa discusión, pero por lo que veo es que, y quisiera preguntarte, ¿qué sectores hay detrás de esa conspiración que utilizó, digamos, el vehículo del paro camionero para tratar de atentar nuevamente con la estabilidad política? Y si pudiésemos, digamos, como graficarlos, ¿quiénes estaban detrás de esos intereses de una conflictividad social? Porque tú en una de las noticias que logramos analizar decías, el paro es totalmente innecesario. ¿Por qué ese paro era innecesario? Hombre, porque estaba plenamente demostrado que el precio de los combustibles no podía seguir congelado. Esto era una arbitrariedad absoluta que nos había impuesto el gobierno anterior. Y claro, el gobierno tiene que tratar estos temas de los precios de los combustibles con más o menos el cuidado que usted acaba de anotar. Y entonces aquí se superó primero el precio de la gasolina. Y eso fue un proceso de un año completo. Y se mantuvo entonces congelado también el precio de los combustibles para no generar una explosión social, un estallido social. Porque evidentemente si hace las dos cosas al mismo tiempo pues se genera una inconformidad que puede ser muy dura. Y por eso el gobierno hizo todo lo posible para hacerlo de esta manera, de manera gradual. Pero evidentemente los grandes transportadores... Entonces, ¿quién está detrás de esto? Los grandes transportadores y los grandes generadores de carga. Que son, así como se dice, los que manejan oligopólicamente el transporte en nuestro país. Son los propietarios de las tractomulas y del mayor tren de tractomulas desde el punto de vista mayoritario. Pero esos generadores de carga son los intermediarios entre quienes tienen las cargas o en los puertos o en las fábricas para entregárselo exactamente a los transportadores. Y ahí es donde viene el problema serio con el pago de los fletes, que fue la situación que el país vilumbró de que era que en el problema del transporte no le reconocen a los pequeños y medianos transportadores el valor y pago de supletes. Entonces, son ellos desde el punto de vista económico los que están detrás de toda esta cuestión. Desde el punto de vista económico, pues están acompañados por los grandes gremios económicos como la ANDI, como Penalco, que son evidentemente quienes representan a estos grandes generadores de carga. Y en términos políticos, pues está el uribismo quien representa en Colombia a la extrema derecha que desde un principio, desde que empezó el gobierno de Gustavo Petro, siempre ha estado mirando cómo genera una ingobernabilidad tal que le permita dar un golpe de Estado. Afortunadamente, en esta oportunidad, repito, por la presencia de los pequeños y medianos empresarios y los trabajadores de las tractomulas y de los camiones, se generó una agenda distinta y empezó entonces a perderse esa intransigencia de los grandes transportadores y el país empezó a ver que evidentemente tenían que elevar el nivel de las EPM y que esos privilegios que ellos mantenían tenían que empezar a eliminarse. El país constató evidentemente que eran ellos los intransigentes, no el gobierno, y que los que querían aprovechar estas circunstancias del paro camionero eran ellos para darle un golpe desde el punto de vista político al presidente Gustavo Petro. Creo que eso es lo central de la situación que acabamos de vivir. Bueno, muchísimas gracias. Creo que quedamos resueltas con todas las dudas a propósito en Venezuela, que estamos siguiendo muy de cerca esta situación, el tema del paro camionero en Bogotá, que mucha gente ya lo venía anunciando, que era como una búsqueda incesante de generar inestabilidad política y un intento de golpe de Estado. Menos mal, logró salir airoso el presidente Gustavo Petro. Señor William, ¿tiene algún otro comentario que hacer desde nuestro contacto en directo desde Bogotá? Sí, Pedro, quería una última pregunta para el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, y es la marcha que han convocado justamente todos los sindicatos para enfrentar este golpe de Estado que, como él mismo lo decía, desde que llegó el presidente Petro a ocupar la primera magistratura, pues está en cierres por parte justamente de la extrema derecha. Doctor Arias, ¿sigue la convocatoria de esta marcha en respaldo al presidente Petro y cuándo va a ser? Sí, por supuesto, la marcha continúa, porque nosotros entendemos perfectamente que este proceso conspirativo que mantiene la extrema derecha del unirismo en Colombia no va a cesar. Y conociendo eso y sabiendo que lo que hay que mostrarle es fuerza a ellos para ver que el gobierno sí tiene respaldo, vamos a mantener la movilización del próximo 19 de septiembre a lo largo y ancho del país para decirle a esa extrema derecha que hay una expresión popular que sigue respaldando este gobierno y que nos vamos a seguir oponiendo a esa pretensión de quebrar la institucionalidad del país y quebrar el periodo constitucional de Gustavo Petro. Será el 19 de septiembre en toda Colombia pero nos va a servir también para mandarle una señal al Congreso de la República y es que no se siga oponiendo a las reformas sociales del cambio que ha propuesto el gobierno de Gustavo Petro como la reforma laboral, la reforma a la salud, la reforma a la ley de servicios públicos y al sistema general de participaciones que son los recursos con los que se atiende especialmente los temas sociales de educación, salud, agua potable y saneamiento básico. Es decir, no al golpe si al gobierno de Gustavo Petro pero también si a las reformas sociales. Bueno, muchísimas gracias a propósito de Fabio Arias presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia quien nos hizo un análisis al lado de nuestro periodista y colaborador informativo el compañero William Parra. William Parra, buen día hermano. Que siga yendo muy bien el día de hoy. Bueno, mucha suerte. Muchas gracias. Buen día, muchas gracias. Buen día hermano. Bueno, era este contacto telefónico que estamos haciendo desde el lugar de los acontecimientos. ¿Qué estaba pasando en Colombia? Pues bueno, la rebelión nuevamente de empresarios y como lo decía el señor Arias fue así como le hicieron un golpe de Estado ayer a través de los camioneros. Así empezó la situación en 1973 y por eso fue tan ajustado al tiempo político lo que dijo el presidente Nicolás Maduro. Y a nosotros también nos tocó confrontar una situación similar con los camioneros, ¿no? El paro petrolero. El paro petrolero fue de todo hermano. Paro empresarial, paro de camioneros. O sea, fue una versión recargada. Y además es importante lo que dice el Compa porque así como la derecha también reacciona, también estamos viendo que el pueblo colombiano está mostrándole al mundo su dignidad y el material en el que está hecho la resistencia colombiana que ha sido histórica contra las oligarquías. Entonces no perder, reviste el escenario colombiano a la hora del análisis de los procesos latinoamericanos, ¿no? Es que ahí te das cuenta tú de que porque siempre hablan, que la izquierda que no le gusta reconocer los resultados y las cosas, los que no les gusta reconocer nunca un gobierno de cambio son las derechas. Así es. Son las derechas. O sea, mira, Petro no ha dejado de... O sea, desde el primer día del gobierno ha tenido una conspiración permanente. Se han metido con la familia, se han metido con el hijo, se han metido con las hijas. Las hijas de Petro les tuvo que sacarla del país. Irse del país. A las hijas menor de Petro, la semana pasada Petro anunció que con todo el dolor de su alma le tocó despedir a su hija porque imagínate, la derecha en Colombia es tan... ¿Cómo será eso? Tan nauseabunda. Sí, de verdad. Que se metieron con lo más, digamos, con lo más sensible del ser humano. Y hasta la hija del expresidente, imagínate en qué gobierno está... No en qué gobierno, en qué situación política está el señor Petro que hasta la hija del presidente le toca salir del país para no recibir el bullying, el acoso. Lo hicieron en un estadio de fútbol, se metieron con la niña, le empezaron a gritar. O sea, que hace parte... ¿Qué la tiene, Pedro? ¿Qué la tiene? 17 años. Una niñita. 16, 17 años. Pero bueno, nos vamos nuevamente a otro contacto telefónico y es que nos dirigimos hacia Buenos Aires. ¡Che! Buenos días. ¿Cómo está, señor Andrés Salari? ¿Qué tenemos el día de hoy? Por favor, su recuento informativo, las noticias más importantes desde el Mercosur. Buen día. ¿Cómo están? Buen día, compañeros, camaradas. Saludos, un abrazo desde el Río de la Plata hasta la Reina del Guareira Repar. Bueno, todo tranquilo por acá. ¿Qué les puedo contar? Que sea de su agrado y a mí me llama mucho siempre la atención, venía siguiendo la entrevista con William Parra y con Colombia, los procesos de desestabilización en la región que están a la orden del día. Hubo una reunión aquí de la ultraderecha en el Centro Cultural Kirchner, que es un espacio estatal, pero se juntó ahí el foro de Madrid. Yo les mandé un audio y un video. Ah, está listo. Les propongo que veamos un poco esto porque lo vamos a meter en toda la distinta geopolítica regional entre ultraderecha y el otro bloque en el que estamos, que no sé cómo lo podemos llamar, pero ahí estamos y vamos adelante y del otro lado nos quieren sacudir por todo lado. El presidente Javier Milei le pegó a Maduro, ustedes estaban comentando eso, pero por supuesto también se agarró con Lula por el tema de Elon Musk y ex-Twitter y las medidas que se tomaron en Brasil. Me parece importante esta propuesta que están haciendo Pedro desde Caracas porque me parece que las derechas tratan de aislar todos estos conflictos, demostrar que todo está separado y evidentemente que hay una coordinación muy importante entre la vuelta y la derecha para poner freno desde hace muchos años, pero ahora me parece que hay una ofensiva muy fuerte a poner freno a cualquier administración, a cualquier gobierno que se oponga a la hegemonía. Vamos a escuchar algunas palabras de Javier Milei que en mi perspectiva es la vanguardia más iluminada de esta ultraderecha neofasica. A ver. Y por último, miremos a Brasil donde la justicia adicta al poder petista ahora mismo está prohibiendo X que no es otra cosa que la arena pública donde los ciudadanos brasileños y del mundo pueden expresar su voz y expresar su decidencia. O sea, quieren prohibir el espacio donde los ciudadanos intercambian libremente sus ideas. ¿Quién sino un tirano que está equivocado en todo puede avalar semejante acto de opresión? Les aviso que gran parte del periodismo doméstico como no se banca la libertad de las redes claman y reclaman por el viejo formato de Twitter que tenía la censura de los UOCs. Es decir, claman por el derecho a la libertad de expresión pero sucede que libertad de expresión solo para ellos y censura a los que piensan distinto. Eso es libertad muchachos, por favor, ¿por qué no toman un rato y se escuchan solitos y ven lo vomitivo y repugnante que son tratando de hablar de libertad mientras que persiguen a los que verdaderamente defendemos la libertad? Santiago Abascal el líder de UOCs aplaude en la primera fila mientras se habla de libertad quienes aplauden en la primera fila no reconocen al gobierno de Franco como una dictadura ¿no? con alrededor de 100.000 fusilados me parece que hay muchas cosas acá el debate que plantea mi ley también me parece que está bueno y en la izquierda tenemos que darlo con madurez en mi perspectiva nosotros interpretamos que estas redes sociales son funcionales a un proyecto de humanidad neofascista y ellos están diciendo que si nosotros tomamos medidas en contra de esa apuesta neofascista atacamos la libertad y mientras tanto lo que decíamos aplauden en primera fila los que reivindican la dictadura fusiladora de Franco hay un debate ahí de sociedad y de mundo planteado Pedro estoy seguro que a vos te encanta dar y que por supuesto que tenemos que profundizarlo día a día a través de nuestros medios de comunicación me encanta porque yo no sé si tú te distes cuenta y ahorita también Roy te va a hacer una pregunta pero en el foro de Madrid en el foro de Madrid en Buenos Aires estuvo una persona bueno fueron cuatro personas de Venezuela está Nitu Pérez Osuna Vladimir Petit que es su esposo Peña Exclusa y quiero poner el énfasis en Peña Exclusa Peña Exclusa es de tradición familia y propiedad el formador ideológico de Leopoldo López y estuvo vinculado con un atentado en contra del Papa Juan Pablo II para que más o menos tengas el análisis de quien estaba en Buenos Aires el día de ayer y se están apropiando del concepto de libertad a estas personas ¿no? hay que ver cómo combatimos eso nosotros estamos en esa dicotomía entre estos líderes fascistas neofascistas como Milley como Vox como María Corina Machado Bolsonaro quienes además son digamos son las cabezas de playa de personas como Elon Musk quien tiene intereses muy claros sobre nuestra región y es tanto así el digamos también el debate tan duro que se está dando que inclusive hasta en los Estados Unidos se está hablando de prohibir X lo mencionó Kamala ¿cómo ves eso? me parece que es un momento nuevo porque hasta ahora solo podría mostrar la prensa hegemónica digamos que el gobierno extremista de Maduro o la revolución islámica de Irán prohibían el Twitter y ahora lo está haciendo el gobierno de Brasil al que nadie puede acusar seriamente de ser un régimen totalitario comunista esas palabras tan grandilocuentes que les encanta usar en sus compañeros aunque Milley si las usa contra Lula o sea están en un nivel de extremismo muy grande en la derecha pero me parece que se abre un debate interesante porque me parece que nos debemos tratar de pensar qué rol están jugando estas redes sociales en la humanidad porque estamos viendo sociedades en Occidente llenas de odio y principalmente la fuente que tienen para llenarse de odio son estas redes cuyos dueños son empresarios con afanes totalitarios tal vez no sé que tendremos que debatir si tienen que haber redes estatales no lo sé u otra forma de podernos comunicarnos de manera más sana porque vos entrás a Twitter y a los 10 minutos es una cosa de violencia y enfrentamiento da una angustia tremenda y claro de hecho desde que Elon Musk agarra Twitter tú te metes y haces scroll en Twitter y lo único que encuentras es musulmanes en Europa ¿verdad? xenofobia y pornografía o sea desde que Elon Musk llegó al Twitter eso es lo único que se ve en esas redes sociales pero ellos le echan la culpa y decían censuraban la libertad ¿verdad? claro y es lo paradójico y por eso bueno mi ley se convierte y se pone en la cabeza de esta supuesta lucha existencial por la libertad y bueno el señor Elon Musk tanto así que quieren dividir el mundo en una especie de nos hacen sentir como que si yo fuese de Biden o de Kamala Harris o sea el mundo está entre demócratas y republicanos no se reduce a eso estamos construyendo otro tipo de cosas en Venezuela en Latinoamérica y en el mundo y por eso hay fenómenos como el de Francia por eso hay fenómenos en estos días salió una señora alemana que le dicen como una comunista recalcitrante y la están posicionando o sea de repente las redes sociales la convirtieron en un fenómeno y todo el mundo entra al Twitter a preguntar ¿quién es esa comunista? porque empiezan a satanizar a todo el mundo y a todas las personas que piensan totalmente diferente al cuestionamiento o al modelo neoliberal que estas personas pregonan pero también ahí hay algo y me gustaría hacer como un paréntesis pues porque digamos el fascismo que estamos viendo en las redes sociales está alimentando está capitalizando las frustraciones que genera el mismo capitalismo entonces es como ver a quien representa la libertad que ellos son abanderados porque la libertad de un rico no puede ser la libertad del pobre Andrés y yo creo que por ahí debería venir la discusión ubicar el tema de la libertad en la lucha de clases históricas creo que por allí pudiera ser como una salida a darle la respuesta a esto si por supuesto yo y ustedes creo que tampoco y mucha gente tampoco quiere que Elon Musk defina cuáles son nuestros estímulos culturales ¿quién lo eligió a Elon Musk para que nos diga lo que tenemos que ver en Twitter ¿quién prioriza los elementos del algoritmo? del algoritmo es una discusión fundamental porque estamos viendo repito y me parece gravísimo yo hace muchos años que estoy viendo seguir todo el proceso de insurgencia de Bolsonaro la llegada al poder de Milley son determinantes estas redes sociales en estos procesos neofascistas si ustedes también lo conocen en Venezuela ya esto lleva varios años lo que me parece que ahora sí se abre como una especie de escenario nuevo es decir bueno a ver empezamos a discutir esto porque la libertad de la humanidad no es la libertad que tiene Elon Musk para decir qué ves y qué no ves a través de X a ver esto es un delirio total pero Milley lo expresa de manera hábil porque en definitiva los que quedamos como sensores somos los que estamos planteando esto ¿no? y ahí tienen un punto sí, sí el que tiene la visión crítica y además que este debate por ejemplo no se da en Rusia no se da en China en donde tienen sus propias redes sociales y protegen también a su población porque es hasta un problema psicológico y hasta psiquiátrico lo que genera el impacto que generan las redes sobre la población claro totalmente pero y del foro este de Madrid que en Buenos Aires ¿qué otra cosa se desprendió? ¿qué otra cosa altisonante dijeron esta camarilla de terroristas ultraderechistas extremistas que pretenden bueno supuestamente traducir sus deseos en la realidad política? ¿qué otra cosa yo creo que lo interesante creo que lo interesante de lo que vemos ahora es lo siguiente Javier Milley se ha pasado todos estos meses yendo a cinco o seis encuentros de estos compañeros por todo el mundo haciendo turismo revolucionario de ultraderecha porque va a los países claro y no tiene visitas oficiales no lo reciben los presidentes lo reciben estos tipos Eduardo Bolsonaro en Brasil Santiago Abajal en España fue a México en medio de la campaña y López Obrador le dijo que no lo iba a recibir y le está generando un costo político a los caprichos de Milley esos viajes de turismo revolucionario de extrema derecha y ahora dijeron bueno ya Milley no puede hacer esos viajes en donde no los recibe nadie entonces nos vamos nosotros a Buenos Aires y armamos el encuentro ahí pero realmente el aislamiento internacional de Milley es muy fuerte y las peleas que ha generado porque no solo se la agarra contra el dictador castrochavista Maduro se pelea con el dictador castrochavista Petro con el comunista Lula con el comunizante socialista Pedro Sánchez insulta AMLO es insoportable muchachos porque me parece que también Milley debería entender te compadezco claro porque una cosa es que no me caiga bien un líder la otra cosa es ser un jefe de estado y una cosa Salari si tú llegas a cuestionarle a Milley de dónde sale el dinero de ese evento él te va a decir es que todos mis amigos son millonarios ellos mismos se pagaron su pasaje como cuando hizo el lanzamiento del libro y entonces alquilaron el Lunapar no es que eso fue un empresario X eso no sale del estado no entonces es ahí en donde empieza mientras tanto en Argentina le están cayendo a palos a los abuelitos o sea que otra noticia tienes al respecto de esto de la represión que se ha venido dando en estos días no bueno otra muestra de la insensibilidad que pregonan estas personas y que hoy salió una encuesta a propósito de los últimos acontecimientos y que charlábamos el otro día de la imagen de Milley en la que está perdiendo 5 puntos más me parece que es un dato interesante está con 55 de imagen negativa vamos a ver toda esta deriva autoritaria cuánto hasta cuándo le puede aguantar lo que sí estoy seguro y una evidencia de eso es la votación que le hicieron el otro día en el Congreso dos tercios en su contra es que si Milley baja de vamos a ponerle 20% de imagen va a tener un juicio político en 48 horas porque no tiene apoyo legislativo y el otro día Macri le hizo saber que tiene el poder para sumar sus votos a lo del peronismo y ponerle dos tercios en contra y eso el significado de eso es que pueden destituirlo en cualquier momento por supuesto que no lo van a hacer si su imagen se mantiene por encima del 40% porque animo a decir que 35 o 30 tiene que bajar mucho más se acuerdan que en Perú destituyen a todos los presidentes la asamblea pero tienen 5 o 10% de aceptación se puede destituir a un presidente de un presidente más de 40% de aceptación pero tomando en cuenta lo que dijiste la última vez que conversamos yo siento que la imagen de Milley está en esos niveles porque está inflamada por las redes sociales lo que venimos conversando ¿qué opinión te da eso? yo pienso que la gente está llena de odio desde hace muchos años en contra del kirchnerismo y Milley es la expresión de eso pero eso se vino trabajando hasta más de 10 más de 15 años trabajando eso Milley es la expresión de esa sociedad llena de odio y mientras la sociedad esté llena de odio va a tener altos niveles de aceptación ahora no sé en qué momento el hambre le empieza a ganar al odio habrá que ver eso ese me parece que es el gran laboratorio que tenemos que ver con respecto al proceso de Milley que el hambre le gane al odio imagínate bastante fuerte bueno muchísimas gracias Andrés Salari desde Buenos Aires por favor dejen de hacer esos foros porque se pueden impregnar de un virus que no es el virus sino el virus de la ultraderecha que es letal el virus del odio de repente te sale el bigote negrito pero aquí nada más un cuadrito Andrés Salari ya me salió ese ya no puedo usar ya no puedo usar pensé que te iba a ver con peluca la voy a conseguir no no la voy a conseguir en eso está abrazo grande abrazo grande hermano bueno era Andrés Salari desde Buenos Aires en este programa cuántos años cuántos meses tiene Nitan Calvo ni con dos pelucas empezamos como en febrero como en febrero marzo marzo no vamos a seis meses seis meses si mira bueno míralo míralo aguantaron la tela sobrevivimos la campaña sobrevivir la campaña pirro de panes pero me dijeron que después de la campaña podíamos descansar y no después de este programa de radio nos vamos a trabajar mire el ministerio de salud palestino durante las últimas 24 horas el ocupante israelí cometió dos masacres en Gaza dejando muertos a 17 civiles y heridos a 56 el número total de víctimas durante 335 días de brutal agresión israelí contra Gaza aumentó a 40 mil 878 muertos y 94 mil 454 heridos ¿cómo es la cifra? 40 mil 878 muertos en 335 días Dios mío pero que está pasando es una masacre no y tú les llegas a decir y llegas a cuestionar de que es una masacre entonces te dicen que eres antisemita más de 100 muertos diarios más de 100 muertos diarios imagínate diarios ¿cómo no les cuento? más de 300 heridos diarios ¿cómo no te cuento? claro 100 muertos son 3 mil y ya 3 mil mensuales bueno debe ser una media ¿no? porque sí, sí, sí porque ya hay más de 40 mil va casi un año ya va casi un año hoy se cumple 11 meses 11 meses se cumple hoy sí claro bueno mañana pues un genocidio un genocidio a pesar de los... un genocidio televisado además totalmente televisado transmitido por redes y... y con la presencia y la indiferencia de Israel va para las olimpiadas como si nada y ganan medallas y Rusia pues y Bielorrusia está vetada Bielorrusia que no está metido en ningún conflicto de frente y a Italia no le gusta que Venezuela comience la navidad en octubre por cierto hay una noticia que me pareció interesante estábamos hablando del bombardeo que hizo Rusia que hizo Rusia en estos días a un centro de entrenamiento de la OTAN en Ucrania y apareció un teniente coronel del ejército de Estados Unidos aparece como asesinado en Polonia la muerte de Joshua Cámara se conoció luego de un masivo ataque del ejército ruso en Ucrania por lo que muchos sospechan que pudo haber sido eliminado allí y su cuerpo fue enviado a Polonia para que no lo vinculen con... borrando las huellas claro el canal de televisión polaco TVP World informa que la policía militar encontró el cuerpo del teniente coronel en un apartamento cerca del campamento militar del ejército estadounidense Kosciuszko las pruebas apuntan a un asesinato involuntario dijo el coronel Bartosz Okoniewski fiscal adjunto del distrito de Poznan imagínate imagínate bueno seguimos nosotros ya estamos llegando a la parte final que gran apodo comediantes colombianos usan autoproclamación de Guaidó como chistes vamos a poner eso vamos a ver si lo pones por ahí si creo que si creo que si me toca descargarlo pero ya vamos para allá vamos para allá se lo ponemos así se lo ponemos así ah bueno puede ser puede ser ya va ya va que mientras está buenísimo mientras lo consigo aquí está aquí está aquí está aquí está aquí lo puedo poner yo dale ponlo tú hermano cuando yo trabajaba en una emisora había un tipo que cuando el director no estaba él se autoproclamaba el director de la emisora entonces yo le puse Guaidó y saludo para Guaidó saludo para Guaidó aquí sería Lenín Dávila que yo no sé para qué dice que es director de la radio y no hace nada no hay ni llama síganos arroba los de la culpa se llama arroba los de la culpa pero Lenín no se autoproclamó no se autoproclamó Miguel sí Miguel se autoproclama el hijo del jefe el hijo del jefe el hijo del jefe ay Guaidó pero bueno seguimos nosotros bueno ya estamos llegando a la parte final de este su programa ya tenemos que ir culminando ya saben que la nueva dinámica es que vamos a tener contactos con varios colaboradores informativos con varios periodistas alrededor del mundo que van a estar sumándole al análisis de lo que está pasando en una sociedad convulsa en un mundo que está en una pugnacidad entre la occidentalización y la multipolaridad y bueno nosotros estamos en el ojo del huracán ayer decía Cuneo que al presidente Nicolás Maduro lo han reconocido más de 4.200 millones de habitantes en el mundo claro la mayoría más de la mitad de la población más de la mitad de la población 4.200 millones de habitantes reconocen al presidente Nicolás Maduro y la mayoría de los venezolanos así mismo nos tenemos que ir muchísimas gracias saludos a mi esposa que vino a ver si yo trabajaba y si trabajo dale pues chao hasta luego hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.